Quita el miedo a una posible ceguera, preparando esto que nadie te lo dice. Vamos a triturar una cucharada de granos de café y cuatro guisantes de pimienta de Jamaica. La cafeína presente en el café tiene beneficios en la circulación sanguínea, incluida la circulación en los ojos, ayudando a proporcionar nutrientes esenciales a las estructuras oculares, como la retina, y eliminar productos de desecho, ayudando a mantener la salud ocular y previniendo enfermedades que podrían provocar ceguera. Necesitamos una rodaja de jengibre, entonces rebanamos y echamos junto al café pulverizado. Enseguida colocaremos en la cacerola 200 mililitros de agua potable. Una vez tengamos todos los ingredientes necesarios, llevaremos a colocar en la cocina. Cuando notes que quiera hervir, añadiremos un cuarto de cucharita de cilantro molido. Siguiente ingrediente. Colocaremos junto a los demás ingredientes tres hojitas de albahaca fresca. Mezclaremos para que suelten todos sus beneficios para cuidar y prevenir de una posible ceguera. Bueno, ya nuestro café ha hervido completamente. Si gustas, puedes agregar un pedacito de canela. Es opcional. Retiramos del fuego para poder filtrar toda la mezcla a través de una coladera en nuestra taza. Ya podemos beber una taza por la mañana antes de desayunar durante dos semanas continuas. Receta número 2. Para esta ocasión, colocaremos en nuestra cafetera tres cucharaditas de café molido. Siguiente ingrediente. Una cucharadita de cacao amargo en polvo. Agregaremos un trocito de canela en rama, más una cucharadita de semillitas anís. Siguiente paso. Nos toca colocar media cucharadita de cáscara de naranja rallada. Nos ayudará a reducir el riesgo de desarrollar complicaciones oculares graves, como la retinopatía diabética y la degeneración macular, que llevan a la ceguera. Ahora, colocaremos junto a los demás ingredientes media cucharadita de jengibre rallado. Tienen efectos neuroprotectores, protegiendo las células nerviosas, incluyendo las del ojo. De esa manera, vamos a prevenir la ceguera parcial o total. Echaremos 300 mililitros agua potable. Ayuda a que los ingredientes suelten sus beneficios para evitar cualquier tipo de afección a nuestra vista y evitar una ceguera. Siguiente paso. Necesitamos hervir el café varias veces, es decir, una vez que rompa en ebullición, retiramos un rato y nuevamente dejamos que hierva. Siguiente paso. Retiramos el fuego para llevar a filtrar en una coladera. Ya está listo para poder beber cada mañana una taza durante dos semanas seguidas. Receta número 3. Agregaremos en un bowl una cucharada de semillitas de chía más 100 mililitros de leche. De esa manera, dejaremos remojando durante 15 a 30 minutos. Si deseas, puedes dejar reposando toda la noche. Mientras tanto, echaremos en la máquina trituradora una cucharada de granos de café. Siguiente ingrediente que colocaremos en el triturador será un trocito de canela. Aquí lo tenemos, ambos ingredientes pulverizados completamente. Entonces, vamos a transferir en nuestra cafetera. En la misma añadiremos un tercio de cucharadita de cúrcuma en polvo y mezclaremos todo lo que tenemos. Necesitamos añadir 200 mililitros agua potable. Enseguida llevaremos a cocinar todo el café. Miren amigos, nuestras semillitas de chía con leche están hinchadas y han expulsado su gel interior. Siguiente paso, filtrar con la ayuda de un colador todo el café hervido. Solo nos queda agregar la mezcla de chía a nuestro delicioso café. Ya podemos tomar nuestro café todas las mañanas durante dos semanas. Y de esa forma, eliminar cualquier posibilidad de perder la visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!